Que ganas de boliche, subir una foto con mis amigos en pedo, el único momento que todo me chuma en huevo, yo no tengo peso pero vivir de joda quiero, de joda quiero. Y todo lo pinte, siempre está el asado y el que prepara el fuego, el que trae la bebida y el que compra el hielo estamos juntos siempre porque somos los más fiesteros. Que se vaya todo a cagar, ya no me importa nada, quiero previas y canciones estar en pedo en los sillones y a mis amigos abrazar y que nos vean, que nada nos frena. Esta amistad es de la buena, que se vaya todo a cagar, ya no me importa nada, no más lamentaciones, ni llorar por los rincones, solo queda pentejarse a lo que sea, siempre va a haber problemas y somos todo lo que nos queda. Así que, es lo que hay. Que ganas de boliche, subir una foto con mis amigos en pedo, el único momento que todo me chuma en huevo, yo no tengo peso pero vivir de joda quiero, de joda quiero. Y todo lo pinte, siempre está el asado y el que prepara el fuego, el que trae la bebida y el que compra el hielo. Que se vaya todo a cagar, ya no me importa nada, quiero previas y canciones, estar en pedo en los sillones y a mis amigos abrazar. Que se vaya todo a cagar, ya no me importa nada, no más lamentaciones, ni llorar por los rincones, solo queda pentejarse a lo que sea, siempre va a haber problemas, y somos todo lo que nos queda. Así que, es lo que hay. ¡Gracias! Gracias por ver el video.